Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, en este video te voy a presentar el resumen del capítulo 90 y el avance del capítulo 91 del desafío 20 años. El capítulo 90 del desafío inicia mostrando a Santi conversar con Camila sobre lo que podría pasar en la prueba y a quién le asignarían el chaleco si resultan ganadores. El modelo paisa desea enfrentarse a Sensei y a Darling ya que sintió que volvió agrandada, aceptando que no le gusta este tipo de actitud por parte de su rival. Ante esto recalca que en caso de que le toque irse de la competencia le gustaría medirse contra alguien grande, frente a lo que su dupla le recalca que ella no le tiene miedo a la que era capitana de beta y que por ella estaría bien cualquier decisión que tomen. Jerry por su parte aprovecha una conversación con los integrantes del equipo PIBE para comentarles el origen de su nombre, confesando que inicialmente a él no lo habían registrado porque su madre tenía la esperanza de que su padre lo reconociera. Luego de que se llevaran a Karen en ambulancia durante la noche, los participantes del equipo PIBE siguen a la espera de lo que le pudo pasar a su compañera ya que no quieren quedarse sin ella en lo que queda de la competencia. No obstante, en medio de su charla la modelo aparece en casa y hace que todos celebren que está de regreso. Ante esto, la desafiante explica que le hicieron varios exámenes, con lo que determinaron que no solo su salud está bien, sino que puede seguir dentro del juego, aunque el golpe fue bastante fuerte. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos PIBE y Tino lucharon en el box azul por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, puntería, equilibrio y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo PIBE. Por su parte, el equipo PIBE sentenció a la tercera pareja que irá muerta en el box negro, que fue Alejo con Luisa. El desafío 20 años ya ha ido de inicio a una nueva etapa, en donde hay ocho participantes, otros ocho de temporadas pasadas, que se destacaron con su talento. Ahora el equipo Tino y PIBE tienen que luchar para poder avanzar a la final de esta competencia, en donde cualquier cosa puede pasar. Para este avance del capítulo 91 se vivirán muchas emociones, ya que se jugará el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Pero, se espera que en esta ocasión sean los desafiantes de la semana los que le toque competir por la victoria. O no se sabe hasta ahora si las reglas han cambiado, y serán los mismos equipos Tino y PIBE quienes luchen por la victoria de su equipo. Los desafiantes a estas alturas de la competencia salen a la pista es a luchar por la victoria, ya que todos quieren llegar a la final, en donde podrían ganarse la suma de 1.200 millones de pesos. De hecho, comentan en diferentes spoilers que la primera pareja eliminada de este ciclo serán Natalia y Big, los dos del equipo Tino. Esto quiere decir que el desafío de sentencia, premio y castigo lo gana el equipo PIBE nuevamente. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Adiós!